La estación. Resulta ser una visión idílica el guardarnos en el subconsciente. Nos vemos en un largo viaje que cruza el continente. Viajamos por tren. Al observar por las ventanas observamos una serie de escenas que vemos como los automóviles que pasan por las autopistas cercanas, los niños que saludan con la mano en un cruce peatonal, el ganado que pasa en una lejana ladera, el humo que sale de la central eléctrica, las hileras de maíz y trigo, seguidas las unas de las otras, los terrenos y valles llanos, las montañas, las onduladas laderas, los edificios de la ciudad perfilados contra el horizonte y las casas solariegas. Sin embargo, lo que más nos preocupa es el destino final. Las bandas musicales tocarán y las banderas ondularán. Una vez llegamos allí, nuestros sueños se convertirán en realidad y las partes que componen nuestra vida caerán en un lugar tal como ocurre en un rompecabezas. ¿Cuán incansablemente nos paseamos por los pasillos? Espera, 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 espera por la estación. Cuando llegamos a la estación, eso será todo. Gritaremos. Cuando tenga 18 años, cuando compre un nuevo Mercedes, cuando coloque al menor de mis hijos en la universidad, cuando termine de pagar la hipóteca, cuando obtenga el ascenso, cuando alcance la edad para jubilarme, viviré feliz para siempre. Tarde o temprano, debemos entender de una vez para siempre que no hay estación ni lugar alguno donde llegar. El verdadero disfrute de la vida es el viaje. La estación es solo un sueño. Nos deja atrás constantemente. El arrepentimiento y el temor son ladrones gemelos que nos roban el hoy. Por eso, deje de pasear por los pasillos y contar las millas. En cambio, suba más montaña, coma más helado, camine más descalzo, más a menudo, nade más río, pasee más, salga con su familia. Y entonces, observe más puestas del sol, ríase más, llore menos y sepa vivir la vida conforme hagamos el recorrido. Que la estación vendrá pronto. No se aflija por llegar a la estación antes de tiempo. Disfrute del viaje, observe todo lo que ve y sea feliz. Eso nos enseña el Señor. Que aprendamos a ser feliz con la vida que Dios nos da en los tiempos que Él ha preparado para nosotros. Dejemos el miedo y el temor y sigamos adelante. Tomemos decisiones cada día que nos hagan felices. No miremos los errores, los defectos, esas cosas cotidianas de la vida. Sino que disfrutemos con placer el tomar un helado, el salir con amigos, el disfrutar cada día de la puesta del sol o de la salida del sol si les gusta madrugar. ¡Suscríbete al canal!